A pensar más con Rosa María Palacios Gracias al Jurado Nacional de Elecciones y la interpretación que realizó hay voto de peruanos y extranjeros sólo para esta elección ¿Por qué? Porque el fujimorismo en la reforma electoral se bajó el artículo y mi bancada y otras presentamos de inmediato nuevos proyectos y no quisieron ponerlo No fue un error, fue una deficiencia No se cayó, se desplomó Así nos dijo Rosita Bata ¿Para qué me hacen legislar tan rápido, pues? La hemos invitado, ¿no? ¿Para qué me hacen legislar tan rápido? Oiga, se ha volado el voto de los peruanos, eso es inconstitucional ¿Para qué me hacen tan rápido? Ese tema se puede solucionar de inmediato Sí, sí, sí Mientras se debate, eso debería ser, digamos, los primeros 30 días de legislatura Porque no puede ser que los peruanos en el exterior, que ya tienen conquistado un derecho Lo pierdan además sin que haya existido ningún tipo de debate sobre el tema Claro, lo que había propuesto la Comisión, tú, esta idea, ahí viene la deficiencia Es crear un distrito electoral para los peruanos en el exterior Porque los peruanos en el exterior votan en Lima Claro Es un disparate, ya votan en Lima cuando la agenda de Lima no es su agenda, pero en fin Entonces, la idea era crear un distrito especial Como no le gustó a Rosa Bartra, tachó el artículo Y se voló el voto en el exterior, completo O sea, tiró el bebé, ¿no? Con el agua sucia En vez de tirar el agua sucia, tiró el bebé, la matea, tiró todo Fum, voló Esos temas que tenemos que revisar de inmediato Ok, pero estamos de acuerdo en que van a aprobar una reforma completa Incluyendo bicameralidad Bicameralidad es uno de los temas controvertidos, voy a ser absolutamente sincero Porque existe la percepción en un grupo grande de personas Que como este tema fue rechazado en el referéndum Entonces ya no debería plantearse Creo yo, personalmente, que lo que rechazamos los peruanos en el referéndum Fue la bicameralidad con truco La bicameralidad aprista y fujimorista Entonces habrá que hacer una tarea de convencimiento Ese es el tema más controvertido Pero hay espacio para conversación Segundo tema controvertido, reelección de congresistas No, no puede haber reelección de congresistas Creo que fue un error quitar la reelección de congresistas No solo voté en contra en el Congreso Y escribía en contra de la propuesta Pero el resultado del referéndum Tiene que tener por lo menos un plazo de implementación Porque si no se estaría yendo en contra de la voluntad de la gente Muy bien, mantienen eso Creen que el bicameralismo puede pasar Esas dos estaban en el grupo de las propuestas de Tuesta Sí, claro Lamentablemente están ahí Eran los más candentes, ¿no? Eran los más candentes Ok También, por ejemplo, en el tema de bicameralidad Yo voy a hacer un trabajo de convencimiento ahí Tal vez se podría hacer un trabajo De cara a la gente, evidentemente Con mucha explicación Con mucha sensibilidad Y con mucha cercanía al ciudadano Y plantear un nuevo referéndum Sí Entonces, que se apruebe en primera legislatura En el Congreso Y que vaya al referéndum Y que se explique Porque esto es diferente a lo que se rechazó Y ya si la gente no quiere No quiere, pues Muy bien Ahora Todo tendría que estar listo Para que en octubre del próximo año Sí hayan las PASO Por lo tanto Ustedes tienen tiempo, en realidad Entre marzo y junio Y por eso es tan importante No hay más O sea, de marzo a junio Porque, claro Más, más No puede haber receso parlamentario Bueno, y ok Este es un Congreso de año y medio No puede haber receso parlamentario Estamos de acuerdo Tenemos que estar en sesión permanente Ok Pero digamos De marzo a julio ¿Ya? Para que esté todo listo Y haya tiempo Para hacer reglamentos Porque el proceso O sea, yo entiendo Que tienen que derogar la norma del 2017 No derogarla Pero suspenderla Que no se puede aprobar nada Un año antes Estamos de acuerdo Porque en realidad Estas reformas se vienen discutiendo Hace dos años Tal cual Ya, pero Había un impasse en el Congreso Se ha tenido que disolver Por todo lo que Por estas reformas en parte Muy bien Entonces Aún así Van a tener que trabajar Digamos, muy duro Hasta las PASO de octubre Todo tiene que estar listo Para las PASO de octubre Y por eso, Teresa María Es muy importante Que la gente no piense Que esto es una elección más No, no es una elección más Es que lo jugamos la vida Para tener un mejor Congreso Así es Y hay un voto viciado Muy alto Como dicen Ah, todos son iguales Señor, señora No todos son iguales Y tu voto Hace la diferencia Porque aquí Podemos tener O una bancada Que realmente impulse Las reformas O las bancadas Que ya detuvieron La reforma acá Poca gente No tiene una posición Ya asumida pública Sobre el tema de reformas Y sabemos, por ejemplo Que Alianza para el Progreso Que Acción Popular Que Fuerza Popular Que el APRA Estuvieron siempre En contra De reformas Con un discurso Muy crítico Me queda creando Y eso Pero también es cierto Por ejemplo Que Acción Popular Y APP Hoy dicen Que ellos no van por ahí Y que si quieren Una reforma El tema Yo los he escuchado Ya que estamos En una radio católica Por sus actos Los conoceréis No por sus frutos Los conoceréis Y no es que Alianza para el Progreso Y Acción Popular No hayan estado En el Congreso Alianza para el Progreso Liberal Y parte de la izquierda No toda Apoyó la reforma También es cierto Rosa María Y es uno de los motivos Por los cuales Gino y yo Aceptamos la invitación Del Partido Morado Que tuvieron pronunciamientos Constantes A favor de la reforma política Y de la reforma electoral Esos son los motivos Por los cuales Y está en las propuestas Que van a estar colgadas Hoy en la página web Voy en la página web Porque acá Están colgadas en el Facebook Pero necesitan ponerme lentes Para ver Reforma del Congreso Saca tu lupa Para ver esto En la reforma electoral Además trabajabas Con José Eiliche Exoficial mayor Una persona con mucho conocimiento De la materia Pero digamos Por eso es que nos sentimos cómodos En el Partido Morado Es un equipo de verdad Y un equipo que está comprometido Y que además Y algo que yo lo viví Es el Congreso En todos los momentos críticos Hubo un pronunciamiento Del Partido Morado Ahora vamos Vamos por parte Más bien Yo creo que No se pronuncian mucho Para cerrar la idea Cuando Cuando se presentó La censura Contra Jaime Saverra El único partido político Que sacó un comunicado Rechazando esa censura Y denunciando Lo que estaba ocurriendo Fue el Partido Morado Cuando sacaron a los fiscales No solo sacaron pronunciamiento Estuvieron en las calles Yo los vi Porque yo estuve ahí Al igual que muchos de nosotros Cuando se pidió El adelanto de elecciones Fue uno de los partidos Que apoyó El adelanto de elecciones Pero la izquierda Ha estado en la calle siempre Ah también Y yo se lo reconozco El Frente Amplio Ha cumplido Pero en el caso Del Partido Morado Habido pronunciamientos Claros En el caso de la izquierda Hubo un sector Por ejemplo Que se apoyó La censura A Saberra Y tenía un discurso Y tenía un discurso Que no siempre Era un discurso crítico Hacia determinadas acciones Del fujimorismo Muchas de las leyes Que han perforado El presupuesto público Y que han dañado La economía No solo fueron aprobados Por Fuerza Popular Fueron aprobados por Fuerza Popular Y el voto De la izquierda En el Congreso No